Un ex miembro del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos mató este viernes con un fusil automático AK-47 a dos compañeros antes de suicidarse en un supermercado del estado de Nueva Jersey. El asesino también portaba una pistola automática. En el momento del tiroteo, unas 12 personas se encontraban en el edificio. En los últimos dos meses ocurrieron varios incidentes violentos en Estados Unidos con el empleo de armas de fuego.